¡Largaron el premio Sisterhood! Sale resueltamente a hacer la delantera por el lado interior de la pista. El 1, código postal, acciona con pequeña ventaja sobre el 3 Rambling. La tercera ubicación viene corriendo cerca de los punteros el 7. Ilustrado a 3 cuerpos se viene desempeñando el 4 Beauty Sea. A 5 cuerpos de este viene corriendo el 2 Lomo Plateado en línea con el 5 Marcocho. Van a dejar atrás la señal indicatoria de los 1.000 metros, los 400 iniciales en 24.38. Lucha intensa por la primera ubicación por dentro del 1, código postal abierto al 3 Rambling. La tercera ubicación viene corriendo ahora por dentro del 4 Beauty Sea. Cuarta ubicación para el 7 Ilustrado desde el fondo vienen corriendo en línea el 2 Lomo Plateado con el 5 Marcocho. Cierra la marcha el 6 Duplexer. Los participantes de la undécima vuelcan el codo, ya están en la recta final. Últimos 500 metros de carrera, domina por dentro el 1, código postal. Acciona ahora con cuerpo de ventaja sobre el 4 Beauty Sea que va resueltamente en busca del puntero. La tercera ubicación viene quedando el 2 Lomo Plateado. Últimos 300 metros de carrera, rigor del látigo. El 1 código postal acciona con un cuerpo de ventaja sobre el 4 Beauty Sea. Y la tercera ubicación carga abierto, el 2 Lomo Plateado. Últimos 50 metros de carrera, uniendo extremos de banda a banda. Sin por el 1 código postal, dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 2 Lomo Plateado. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!